Volvemos a Ucrania, vamos a hablar de Volodymyr Zelensky porque el presidente ucraniano invitó a la primera ministra italiana, Giorgia Melonia, a visitar Ucrania. Melonia había demostrado su apoyo a Ucrania, había expresado... ...el Sol, están debatiendo Bolsonaro y Lula. Lula es parte del debate, donde ambos candidatos se acusan de mentirosos unos a otros, ¿no? Es una vergüenza. Sí, hablaban de la Bolsa Brasil, este programa social que ha implementado Bolsonaro de 600 reales por mes. Lula ponía en duda su continuidad, Bolsonaro aseguraba que ello iba a acontecer o que iba a seguir. Un detalle, recién cuando Brian Mayer nos contaba desde Brasilia que quizá Bolsonaro tenía algún hace en la manga para presentar en el debate, uno de ellos, al menos, o uno de esos haces en la manga, fue la presencia del juez Moro. Bolsonaro fue acompañado del juez Moro, que es el que terminó encarcelando, de alguna manera, a Luis Ignacio Lula da Silva. Desde el sector de Lula dijeron, bueno, en realidad a nosotros no nos afecta en nada la presencia de Moro aquí, no nos pone nerviosos ni mucho menos. En este clima, Sol, se está debatiendo en este momento en Brasil, en una forma, la verdad, muy particular e interesante. Es interesante ver, realmente uno cuando mira el debate, es un debate interesante, muy rico parece, aquel debate de tenerse frente a frente, poder retrucar lo que dice uno y otro sin levantar la voz, ¿no? No se los veía levantar la voz a ninguno de los dos, sin embargo se estaban haciendo acusaciones fuertísimas y utilizando palabras fuertes, como por ejemplo Lula da Silva utilizó la palabra vergüenza. Sí, 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 bueno, ha sido un poco el clima, la forma en que han debatido hasta aquí Lula y Bolsonaro en cada uno de los encuentros que tuvieron cara a cara, lo que pasa es que con el Balotage, obviamente, y ya vamos a ir con Ornella Cauterucho que tiene también más información para compartir con nosotros, digo, en estos cara a cara, obviamente, en el tramo de la segunda vuelta han sido muy atractivos porque eran ellos dos y nadie más, ¿no? Sí, totalmente. Hablándose el uno al otro y sobre todo, en términos, como vos muy bien decías, Sol, muy duros. Ahora sí, Ornella, te escuchamos. Bien, Sol, vamos a saludar a nuestros compañeros. Así es, le decimos hasta mañana, en realidad, buen fin de semana, porque ya se viene el fin de Andrés Kipan. Andrés, te esperamos a Ornella Cauterucho, a quien... Sí, la vemos el fin de semana, Ornella. La vemos el domingo. El domingo. La versión de lo que va a estar pasando en Brasil, ¿no? La segunda vuelta se define quién es el próximo, quién va a ser el próximo presidente de ese país. Hacemos la última pausa nosotros y ya venimos... Sí, ya volvemos con el pase. Vale.